bueno mucha atención en exclusiva para red informativa mucha atención acaban de capturar a dos presuntos responsables del homicidio de cinco menores de edad ocurrido en el barrio llano verde el pasado 11 de agosto el equipo designado por el fiscal francisco barbosa en 16 días el equipo investigativo de la fiscalía general de la nación con la policía nacional lograron recoger material probatorio que vincularía a tres hombres encargados de la seguridad del sector del cañausal en llano verde en el oriente de santiago de cali esta es una noticia en desarrollo red informativa estará más adelante llevándoles el desenlace de esta noticia y todo respecto a la captura de estos dos presuntos responsables de los homicidios de los cinco jóvenes en el barrio llano verde santiago de cali jaime pere lo dice red informativa noticia web 24 7 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!